¿Cuál es el resultado de la punta? En nuestra cabeza está el partido con Sol de América, tratar de poder sacar un buen resultado, sabemos que Sol también viene de ganar, es un equipo que juega bastante bien, que siempre hizo buenos partidos contra Olimpia, sabiendo todos los partidos difíciles que nos tocan en estas primeras fechas, pero creo que va a ser muy fundamental para todo lo que viene poder ganar este partido. Creo que el partido más importante para nosotros es el de ahora contra Sol de América, después veremos quién llega muy bien para el siguiente partido, que bueno, va a ser el clásico. Yo creo que obviamente para la prensa, para el hincha, para todo lo que genera jugar ese tipo de partidos, uno ya empieza a hablar de una, dos, tres semanas antes por todo lo que se va generando, por ahí por el equipo que armó Olimpia, por el refuerzo que tuvo Cerro. Cada jugador desea jugar todos los partidos, más todavía ese tipo de compromisos.